Más de 4.000 alumnos cordobeses se enfrentan desde hoy martes a las pruebas de selectividad que se prolongarán hasta pasado mañana. De ellos, 350 lo hacen en el Instituto Inca Garcilaso, que vuelve a ser una de las 17 sedes que se han distribuido por la provincia para reducir desplazamientos. Escolares de toda la comarca se juegan su futuro, ya que del resultado de estos exámenes dependerá en buena parte su futuro académico. A las 8 y media de la mañana ha comenzado la prueba sin incidencias resaltables, aunque con los nervios propios de unos exámenes trascendentales para los alumnos. Sobre todo lo hemos notado en la primera prueba, que ha sido la prueba de lengua castellana y literatura, porque vienen con nervios, han dormido poco, saben que se juegan mucho porque necesitan una buena nota y de corte para ser determinada o grado, entonces es una jornada de muchos nervios. Hoy martes los alumnos se han enfrentado a las materias comunes iniciando el examen con la prueba de lengua castellana y literatura para continuar con las pruebas de lengua extranjera e historia. Hasta el jueves tendrán que examinarse de las materias específicas con contenidos tan dispares como matemáticas, fundamento del arte, geología, química o tecnología. Estas asignaturas forman parte del itinerario elegido por los escolares que han trabajado durante todo el año con la mirada puesta en estos exámenes. A pesar de los nervios, los resultados de años anteriores indican que la inmensa mayoría de los estudiantes superan estas pruebas. Tenemos muy buen alumnado, muy buenos docentes y vienen muy preparados a las pruebas de PEBAU. Mañana miércoles y el jueves seguirán los exámenes de selectividad. Todas las pruebas tienen lugar en horario de mañana común para toda Andalucía, salvo el último día en que los alumnos con incompatibilidades de horario se examinarán de determinadas materias por la tarde.